Continuamos en estos ejercicios desde la barriada de Siloé, Cali, Colombia. Hoy, martes 27 de septiembre de 2022, Derechos para la Vida. El ejercicio va a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Un saludo para todas las personas que nos ven en cualquier parte del mundo. Y acércate a un espacio como este y haz ejercicio diariamente y nos acompaña desde Siloé, Cali, Colombia.